Bien el tiro de esquina y Boba en el número 8 cabecea Y en la raya misma está Schneider y salva la situación Momentos muy muy buenos para el equipo de Yugoslavia El córner, el cabezazo Y Schneider en el minuto Parece que nos vamos a quedar esta tarde hoy acá en el Nacional Y la última final en la Unión Soviética ante Brasil y España también fue con alargue También digo en la posibilidad de que este partido tenga tiempo complementario Juega Yugoslavia que al parecer no quiere alargue Ahí va Bernovic La pide Pavlovich por la derecha, se manda Bernovic Gran pase para Muzic, Bernovic, Bernovic Boba El gol de Yugoslavia El gol del mejor fútbol del campeonato El gol de un talento para el fútbol Boba la agarró como venía Le metió la derecha, le metió el alma Se estremece el Nacional porque el público está con Yugoslavia Yugoslavia 1, Alemania Federal 0 Boba, qué golazo para una final A los 39 minutos del segundo tiempo Yugoslavia 1, Alemania Federal 0 Ahí está la jugada Se fue Bernovic Y con dificultad levantó la pelota al centro Cuando caía, antes que pisara, que tocara el suelo Boba, que se había comido un gol antes Cuidado Pedro Cuidado Pedro Y Boba, que se había comido un gol el minuto antes Cuando Zucker se la puso y levantó sobre el larguero Boba, con un voleo precioso Le da la ventaja Y el título a lo mejor a Yugoslavia Está jugando Tamayer 41 Con Reinhardt El pelotazo de Luginger Damayer, la marca de Bernovic Otra para Luginger Abre, aparece Müller con espacio Busca Alemania, no se entrega Skorich Spirka Müller La marca de Jarni Arriba Metz Marcó penal el árbitro Marcó penal de Jankovic en contra de Epp El señor lustó muy cerca de la jugada No se, no se Estamos viendo con calma Es posible, eh Me trabó el pie de apoyo, el pie derecho Cuando iba a arrancar el jugador alemán Jarni fue el que lo trabó No, Jankovic Jankovic el que trabó Jankovic contra Epp Ahí está el goleador Viteschek Viteschek puede ganarse el botín de oro en esta secuencia Ahí va Viteschek Viteschek y gol para la República Federal Alemana Alemania Federal 1 Yugoslavia 1 Viteschek Exclusivo goleador del campeonato Anota Anota Tras el conflictivo penal marcado por Lustó Por falta de Jankovic en contra de Epp El marcador igualado a 1 A los 42 minutos de esta segunda fracción 1 a 1 Yugoslavia y Alemania Federal Hace dos cambios Yugoslavia Por lo menos uno Había dos hombres preparándose Es el séptimo gol de Marcel Viteschek Número 13 de Alemania Federal Boban ahora Con esa cara de niño Con toda la responsabilidad cargada sobre sus 19 años Arco sur del nacional Para inscribirse en la historia de los mundiales juveniles Brun El gran Brun Frente al formidable Boban La orden de Lustó Boban Yugoslavia es campeón Justicia divina diría yo El mejor fútbol del campeonato del mundo Atención allá En la nortina y cálida Antofagasta A la postre El único representante de Sudamérica Era Chile A la final dos europeos Ganó el mejor Hay fuegos artificiales También Están en la planificación En la programación Yoshi No puede más de alegría Dicen que Colo Colo lo trae Para las audiciones inferiores La copa es preciosa Pedro Qué linda